Bueno señoras y señores, hoy sí vamos aquí con el mero viejo Fufurufo Por aquí lo conoce con un sobrenombre algo complicado, pero lo respetamos, no lo vamos a decir Por ahí lo llevamos en una misión secreta, a ver qué podemos hacer, vamos a hacer un trabajito algo difícil Y él es experto para eso Por ahí nos estaban preguntando que si qué se había hecho, que ya no lo sacábamos en los videos Lo que pasa es que este viejo es como los kuzucos que tiene varios encuevaderos Y días está en uno, días está en otro, es difícil de hallarlo Pero al fin lo pudimos sabanear como dicen por acá Mire viejo cuántos butes Y están galanes No son butes Este pocate son crías de sapos Miren amigos cualquiera puede pensar que son butes Pero son crías de ranas, ranas tirilaisas Vamos a echar un traguito ¿Puedo echar un traguito? Sí Está bueno Por aquí estamos viendo la idea de hacer este video ahora también Para ver si alguien nos podía donar un par de zapatos para el viejo que a mí unos tacos anda llevando puesto Lastimosamente los míos no le quedan Porque mis zapatos son como 54 Los pies del viejo son pequeñitos Así es de que si alguien nos quiere hacer el favor de De mandarle un par de zapatos al viejo este Y él no niega que le guste el trago va viejo Ahorita nos vamos a echar un charralazo ¿Va a ir a andar al trifine ahorita? Sí A ver si me hace rum en la llanta Está bueno este Yo tengo personas de buen corazón en mi canal Ojalá que le puedan mandar ¿Y esos tacos? ¿Quién se los dio? Por ahí ponde la sofilla Sí Nos cachamos Para trabajar Trabajar va Está bueno Sí Yo tengo zapatos ahí Pero los míos En uno le cabe En uno cabe hasta usted parado Miren amigo Esta agüita está deliciosa Está fría Bueno aquí en Chilín está el clima diferente Vamos Vamos aquí para unos amigos Hacerles un trabajito No les voy a poder mostrar el trabajo que vamos a hacer Porque A mochar unos árboles vamos Que están sobre de una casa Y pues ahorita medio ambiente anda con todo en eso Rucle rucle ¿Cómo le hizo aquel? Ringle ringle Y aquí llevamos Este animal es más tremenda que los motosierras Tres machetazos les pega las ramas a este hombre Y al suelo Así que Démosle por viejo Vamos Estamos lejecitos Bueno ya no lejecitos Lo que pasa es que aquí es pura cuesta Bueno y está viendo que este pozo se secó Chanfle A ver que le pasaría No es que el agua se está terminando El agua dulce Y es así el lástima Que a veces cuando hay pequeños temblores se secan Aquí está el de tu mente Sí Pero ya se está secando también Es una gallina Sí No es una gallina Yo vendió y la vi Pues les digo aquí vamos a ver si 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 descumbramos unos árboles que están sobre de una casa Y pues como les digo no Eso no lo voy a mostrar porque Nos puede fregar medio ambiente Igual no es por molestar Porque es necesario Los árboles que están sobre las casas Lo bueno que con esos tacos que hay Este viejo no se desliza Va viejo A ver van Jejeje Vamos acá todos Para arriba Sí Bueno aquí Ah pues el mismo camino Allá de él Allá de él Está más Está más fácil Ey aquí todavía Cantan las chicharras Aquí 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 para arriba Todavía cantan las chicharras Aquí Así que Amigos este Ojalá alguien nos pueda regalar un par de zapatos Aquí para el viejo Y se los vamos a agradecer mucho Pues lastimosamente Lastimosamente fallamos en la misión que traíamos con este viejo Nos encontramos un Unas abejas Unas avispas Que les dicen Meltatian en el árbol Y esas si no lo dejan a uno Esas lo botan a uno Porque le orinan los ojos Secretan un líquido Corrosivo Altamente corrosivo Que le hace unas grandes Chimbombas en la piel a uno Así que Pues Abortamos la misión Y hoy vamos a cortar unas flores De De izote Para llevar ya que venimos No pudimos Volar el árbol O unas ramas Porque están sobre la casa Porque Hoy Bien comen monte tal vez Vamos a ir aquí a la finca De estos camaradas Finca Lesionamos A una parcela Donde tiene unos sembrados Arbolitos Y ya que andamos aquí Pues Hay que llevar unas flores de izote Para Para hacer unas tortas Y los Los firulay Una jauría Firulay Completa La que llevamos Busca Busca Bueno y este Tendedero Y ahí mismo la atienden Que mapa Y ahora que no se merma Está bien fresca de veras Muchos no han salido Vete que allá Así relanceada Ha salido una Dos y así Y la que va saliendo No la perdonan No la perdonan Aquí se murió una mazacuata Algo grande Hace poco Que belleza Que belleza Nos encontramos Uno de estos aguacates Que son una verdadera delicia Los cuales Nosotros les llamamos Chuctes Pero es una clase de aguacate Solo que es mucho más delicioso Que el aguacate tradicional Normal Y este es el árbol Tiene bastante Allá arriba Tiene bastante Y Ya comenzaron a caer Solo que estos no No caben buenos Para comer así Sino que hay que Dejarlos que se maduren Pero hay bastantes Ahí miren Chulada Bueno Aquí vamos llegando ya A la parcela De los isotes Allá están todas Las matas Varias flores Que ya Que ya botaron Vamos Si Uy Están las piñas Están de azucarón Buenas Para fresco Bueno Deja para fresco Bien Que lisas están Estas hojas Bueno Y estos son Cujines O que son No Este es Paterno Ya Pues miren amigos Aquí están Los isotes De barrera Los tienen Para que tengan tierra Miren Que bonito El surgo Completo De izote En este Está chulada El clima Pero aún así Siente caliente Ahí como dan Sombra Vamos Si Es cierto No Que chulada Que chulada Que chulada Que chulada Es surco Esto Si Es belleza Ahí arriba Este otro surco Chulada Chulada Aquí tienen Varios árboles Frutales Estos Ahí tienen Un glis Pero Hay paterno Chocolate Hay zapotes Se ve algo seco Porque estamos En la temporada Seca Y a pesar De eso No está Tan seco Allá Hay un tal Pajocote Aquel Es otro Nispero Estos Son los zapotes Ahí están Pero creo Que todavía No es tiempo Aguacates Chuques Que chulada Estas tierras Hay más chocolate Estas tierras Están Bendecidas Limones Habían Pero ya no hay Como ya no Podíamos hacer Lo que veníamos A hacer Nos venimos A cortar Unas flores Pero ya Están terminando Ya se secaron Ya se secaron Varias Pero unas cuantas Hemos de llevar Pues miren Esta es belleza Como hay Matas De izote Acá Ya la cosecha Está pasando Ya muchas flores Ya se secaron Pero hay varias Todavía Que están buenas Pero Acá si hay Miren Estos surgos Son bastante largos Y si No florean Todas Tampoco Van floreando De cada Diez De cada Diez Matas Florean Los más Dos Tres Cuando mucho Allá por donde Nosotros Se tarda Sus 20 años Una matita De esta Para llegar Echar una Florcita Ya que las Condiciones De la tierra Por allá No son No son buenas Para que estas Plantas Den flores Así que Pues acá Pues porque Es muchísimo Más fresco La diferencia De clima Es bastante Acá en esta zona Y aquí Si hay Aunque no Florean Todas De un Tiempo Pero como Son bastantes Matas Ya entre Todos Les digo yo Que se Corta Por Buenas Cantidades Las famosas Flores De izote Bueno Vamos a ir Saliendo De acá Para ver Si llegamos Al camino No Conozco Pero Pero ya Pasé Por un camino Allá arriba Así que A veces Vamos a ir A salir Porque Aquellos Ya se me quedaron Ya se me quedaron Bien atrás Por venir Cortando Flores Y si Efectivamente Por acá Es Donde Quería salir Solo que Ya quede Trabado Vamos a Trabar Los Tepiates Aquí Andamos En lo alto De las montañas De Chalates Por aquí Pasé aquel día Cuando íbamos Allá Para Cerro El Portillo No Aquí arriba Está Fresco De un solo Se me quitó El calor Que traía Que bueno Hasta aquí Vieron Y si Este es el camino Que estábamos Buscando Por aquí Pasamos aquel día Para allá Para Para cerro El Portillo Chulados Estos caminos Lástima Que por esta zona Casi no ha llovido No porque En esta zona Crece bastante Una planta Que le dicen Algunos le dicen Quilete Otros le dicen Papelillo Pero la mera verdad Es que es de las Plantas comestibles Más deliciosas Que hay En pupusa Con quesillos Pero como no ha llovido Mucho Aún no crece Aún no crecen Así que Pues Más adelante Cuando ya llueva Parejo Vamos a venir a traer Unas Cuantas matas De esas Para hacer una pupuseada Pues miren Este día Tenemos un poco Más despejado El ambiente Y ahora Si De acá Donde estoy Se alcanzan A ver Todas las Planerías De allá De Por la Presa Del Cerrón Grande Donde vamos A ir el sábado Si Dios nos permite A pescar Con nuestros amigos De 3G El Salvador Este teléfono No No tiene Una definición Muy buena Pero algo Se logra ver Desde acá Y que belleza De verdad Ahora si está bien Despejado Bueno no tanto Que se diga Pero otras veces Que he venido Ha estado un poco Más Un poco más Este Como brumoso El clima Ahora se ve bonito Miren que Como son las cosas Cabal se ve allá Donde termina El montón de cerros Y comienza Ya lo que es Puro plan Esa Esa Enplanada Ahí o explanada Como ustedes quieran Abarca una buena Parte De 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 Nuestro Territorio Desde este lado De Chalatenango Cruza por la libertad San Salvador Todo eso Chulada La verdad No sé Por qué Pero este lugar Si me ha gustado Desde que vine La primera vez Acá si me gustó Miren que si Está bonito La verdad Así que Qué bueno Y Ahora la misión También va a ser A ese cerrito Miren Empinadito Que está ahí Qué bonito Se ve El famoso Teosinte Bonito Se ve Ese cerrito